Pues, el domingo escuchábamos ya esta parábola del Sembrador. La mayoría de vosotros ya la habéis escuchado y profundizado. Y hoy me gustaría compartir con vosotros una reflexión en torno a los santos que celebramos. San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Y hace tres años el Papa quiso que en torno a esta celebración de San Joaquín y Santa Ana se celebrara la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores. Cada cual que se ponga la etiqueta que quiera. Y cada cual que determine si está ya en esta celebración o no. No vamos a meternos con nadie. Pero el Papa ha querido poner en este día en el centro de la Iglesia y de la mirada de todos los cristianos a los abuelos y a los mayores. Mira, yo he tenido la suerte, la gran suerte de que yo nací y crecí con mis dos abuelas en casa. Con las dos abuelas en casa. Eso significó, yo soy el pequeño de siete hermanos, significó que en un momento ya, un poquito antes de nacer yo, mis padres son los dos maestros, mi madre es hija única, y entonces decidió dejar de trabajar para cuidar a su madre y de paso pues atender a su suegra, aunque la abuela por parte de mi padre no necesitaba en aquel momento cuidados, y para atendernos a los pequeños de la casa. Estuvo diez años de excedencia y cuando yo tenía nueve años volvió otra vez a incorporarse a la vida docente. Y luego fue mi maestra de conocimiento del medio en cuarto de primaria. Y me echó una vez de clase, por impertinente. Para los que penséis que soy impertinente, tenéis razón. Mi madre también lo pensaba. Bien, perdonad por la digresión. Bien, ¿por qué digo esto? Porque pensaba, reflexionando sobre la figura de San Joaquín y Santana, que qué importantes son nuestros abuelos y los mayores en general en nuestras familias y en nuestra sociedad. Parece ser que nuestra sociedad de este momento, de primeras, tiene un rechazo a todo lo que viene de antes. Es como hemos llegado nosotros, nosotros lo sabemos todo, vosotros no sabéis cómo funciona el mundo. Y todo lo que nos digáis nos da un poco igual, porque nosotros somos más listos. Y entonces pone en la palabra nuestra sociedad progreso como un absoluto. Y ya nos da igual que sea progresar hacia el bien o progresar hacia el mal. Lo importante es tirar para adelante, aunque vaya hacia un precipicio. Yo pensaba que la construcción de las sociedades, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento de las ciencias humanas, de la psicología, de la sociología, de la antropología, todo esto se basa en la acumulación de conocimiento. Es decir, si yo quiero aprender matemáticas, no empiezo a descubrir las de cero. Me apoyo en lo que durante miles de años la humanidad ha estado descubriendo, aprendiendo y sistematizando, ¿verdad? Porque si no, nunca avanzaría. Solo tendría una vida y cada uno tendría que empezar siempre de cero. Si la medicina progresa es porque va apoyándose en lo que durante miles de años las culturas y las civilizaciones han ido descubriendo sobre el cuerpo humano, sobre cómo funciona y sobre cómo sanarlo, y sobre cómo prevenir el daño, y así con todo. No voy a poner más ejemplos. ¿Qué pasa? Que cuando hace eso las matemáticas, la psicología, la psiquiatría, la medicina en general, la filosofía, el pensamiento, la política, la política, el derecho, etcétera, etcétera, hace dos cosas. Una es coger lo que considera bueno y lo que ve que ha funcionado y aprender de los errores que se han cometido en la historia. Por tanto, la tradición, la tradición, lo que recibimos del pasado, es como el suelo que necesitamos para poder impulsarnos y seguir avanzando. Sin lo que se ha vivido ya, no podemos caminar hacia adelante. Estamos muy probablemente abocados al fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos más probabilidades de equivocarnos que de acertar. Sin embargo, si miramos al pasado, aprendemos de lo bueno, de los aciertos y aprendemos de los errores, tenemos menos probabilidades de fracasar porque ya sabemos más o menos lo que funciona a nivel humano, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de organización de los estados, a nivel de fe, y lo que no funciona. Una persona que no mira al pasado para aprender de él está condenada a repetir constantemente los mismos errores. Una persona que no tiene memoria de sus errores los comete constantemente. Pero una sociedad que no conoce su historia y no tiene memoria de sus aciertos y errores está condenada a repetirlos también, los errores. Por tanto, cuando en pro de un supuesto progreso no miramos nunca por el retrovisor, no escuchamos, no aprendemos de los mayores, estamos condenados a repetir la historia. Y esto es un drama en la humanidad. Es un drama porque cíclicamente volvemos a caer en guerras, en enfrentamientos. Yo pienso, aterrizando ahora un poco en nuestra sociedad española, que si mis bisabuelos estuvieran aquí y vieran la polarización política que hay ahora mismo, nos dirían, ¿pero qué hacéis, imbéciles? ¿Pero qué hacéis? ¿No sabéis a lo que llevó esto? ¿No sabéis la destrucción en las familias, en los pueblos de la sociedad? ¿No sabéis las heridas, las muertes, los odios, los enfrentamientos que causó esto? ¿De qué vais? ¿De qué vais? Que mucha sangre se derramó. Mucha sangre se derramó. Y muchos intereses particulares se dejaron a un lado para no repetir esta historia. ¿De qué vais? Y nosotros vamos a hacer un homenaje a los abuelos. R.K.R. Villarrobledo. Es decir, no nos damos cuenta. Es importante que aprendamos de los que han caminado antes, que abramos nuestros oídos. ¿Sabéis dónde está el problema fundamental? De que no escuchemos, de que no haya esta moderación entre los ímpetus de la justicia y la sabiduría y el reposo de los mayores en la destrucción de la familia por una sociedad consumista. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Muy sencillo. Vivimos en una sociedad consumista, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Donde se nos presenta el tener, el comprar, el conseguir como la mayor fuente del placer y de la felicidad. ¿No? O sea, nuestra felicidad, nuestro éxito se mide en el trabajo, dinero, cosas que hayamos adquirido y que podamos disfrutar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Más o menos. Con algunos matices a lo mejor, pero en el grueso. Bien, eso significa que es importante autorrealizarme y conseguir dinero. Y eso significa que para conseguir dinero una familia tiene que trabajar. Y tiene que trabajar mucho. ¿Qué familia puede subsistir hoy si solamente uno de los dos del matrimonio trabaja? O pocas o ninguna. Es muy difícil porque se nos han puesto las expectativas de consumo también muy altas. Porque queremos tener unas buenas vacaciones, llevar una buena ropa, tener una buena casa, tener un buen sofá, una buena tele, un buen móvil, un buen ordenador, una buena diversión y todo eso pasa por caja. ¿Quién puede quedarse en casa cuidando a un mayor? Nadie. Entonces, ¿qué necesitamos? Perdonad, no lo digo juzgando a nadie, pero necesitamos un aparcamiento de mayores, igual que necesitamos un aparcamiento de bebés. ¿Verdad? Para poder trabajar, para poder ganar dinero, para poder gastar y para poder sobrevivir en esta sociedad consumista destructiva de la persona. ¿Los mayores dónde están? La gran mayoría en las residencias. Es verdad que hay situaciones donde no hay más remedio. Mira, tengo que trabajar sí o sí, si no mis hijos se quedan sin comer, mi padre, mi madre está enferma, no puedo cuidarla bien, no puedo atenderla, no tengo dinero para meter tres personas en casa que cubran las 24 horas del día, pues mira, a un lugar donde sé que está atendida 24 horas, tal. Pero también hay una diferencia ahí. Yo conozco gente que tiene a sus padres en la residencia que va todos los días a verlos, una hora, dos horas, a escucharlos, a pasear, a compartir, a comer, a cenar. Y también conozco gente que va cuando puede. ¿Por qué digo todo esto? Porque al aparcar a los abuelos en las residencias, entonces ya no hay contraste, ya no hay conversación sobre ideas, sobre valores, sobre gustos, sobre errores, sobre experiencias, sobre tradición, sobre lo que se ha vivido, queda todo apartado. Esto es muy importante, muy importante, porque ya no solo es que no escuchas a los abuelos, sino que tampoco escuchas a los padres, porque resulta que como en el trabajo, uno cena antes, otro después, uno come antes, otro después, uno se levanta una hora, otro a otra, el fin de semana, el hijo sale por la noche, el padre se va por la mañana en la bici, la madre se va con las amigas o se va al gimnasio, o a hacer pilates, o a hacer yoga. No nos juntamos, no contrastamos. Una sociedad que queda aislada en individuos sueltos, manipulables, poco reflexivos, con poca profundidad y condenados a repetir los errores de la humanidad, incluso más graves, porque ahora tenemos medios para acometerlos más grandes. Por eso, vamos a pedir hoy la intercesión a San Joaquín y Santa Ana y a reivindicar la figura de los mayores, de los abuelos, de los que sois muy mayores aquí. Os necesitamos, os necesitamos, en este momento de la historia necesitamos vuestra opinión, necesitamos vuestros recuerdos. Ahora, tonterías, ¿eh? Vamos a pintar la iglesia, ahora en agosto, comenzamos el lunes que viene, si Dios quiere, se aceptan donativos todavía, cierro para el ente 6. Viene una persona y dijo, estábamos pensando hacer los pilares de este gris, tal, ya estuvo de gris y quedaba muy oscuro, eso quién lo sabe, los mayores, ¿verdad? Vamos a quitar eso, no, eso no lo quites, eso se puso porque había un problema que en esos ejemplos prácticos que lo vemos claro, pues lo mismo en la vida, lo mismo en la vida, necesitamos de vosotros, vuestra dignidad, vuestro valor, no está en lo que seáis capaces de hacer o de producir económicamente hablando, vuestra dignidad, vuestro valor, está, primero, en que habéis sido creado imagen y semejanza de Dios y que os ama infinitamente, segundo, en que Dios se une a vosotros también en vuestros sufrimientos, enfermedades, cansancios, achaques y teclas que os saltan cada día y dolores y también en toda la experiencia vivida, en todos los sufrimientos ofrecidos, en todas las negaciones a vosotros mismos para sacar adelante vuestras familias, vuestra parroquia, nuestra ciudad, en todo lo vivido que es necesario que transmitáis, contadles a vuestros hijos, a vuestros nietos, compartidlo, corregidlos, dadles vuestra opinión sobre las cosas que hacen, sobre su forma de vestir, sobre su forma de pensar, con cariño, por amor, hacedlo, hacedlo, una sociedad que reniega de sus mayores es una sociedad enferma, sin raíces y sin suelo donde pisar. Y estamos acercándonos ahí, así que vamos a pedir a San Joaquín y Santana la intercesión por todos los mayores, especialmente por los que están solos, también por todas nuestras familias y por toda nuestra sociedad para que valoremos la dignidad y el bien grande que es para todos nosotros, cada persona mayor, con todo el tesoro que lleva dentro, que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!